... Dentro de unos minutos volveremos a París y a Pinto ahora dirigimos la atención a la isla de Gran Canaria para conocer cómo se desarrollan los trabajos de extinción del incendio que ya ha arrasado 3.500 hectáreas. Si el viento no reactiva las llamas, se espera que en las próximas horas puedan estar controlados los frentes más peligrosos. Cristina Espínala, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos encontramos en Ayacata, único frente activo que resta porque, como bien has dicho, este incendio está prácticamente controlado desde que el pasado viernes se iniciara en la localidad de Tejeda y avanzara rápidamente, ayudado por la acción de los fuertes vientos, producto de la calima hacia el sur de la isla, quedándose a puertas de los dos municipios más turísticos de Gran Canaria, este donde estamos, San Bartolomé de Tirajana y Mogal. El fuego que se ha comido desde ayer más de 500 hectáreas de pinares. Una de las zonas más afectadas es el Parque Natural de Inagua, de gran valor ecológico. Algunas aldeas han tenido que ser evacuadas. El fuego siguió y siguió toda esta banda y yo lo bebí todo. Anoche estuvimos aquí, desde esa hora que nos echaron la Guardia Civil para acá porque fueron a mi casa y me echaron fuera. Las condiciones meteorológicas no ayudan y algunos vecinos intentan sofocar el fuego antes de que alcance sus hogares. Y era lo lógico, era bajar con las mangueras y echarle agua, no esperar a que corra para acá porque ahora mismo están en la carretera nada más. El problema de apagar el fuego es el acceso a donde está. Ahora mismo el fuego está en la reserva. La única pista que entra a la reserva es muy peligrosa. El viento y las altas temperaturas propagan el fuego allí donde antes estaba controlado. Por eso las labores de extensión de este incendio se complican para los más de 150 operarios que trabajan en ellas. El fuego, que puede haber sido provocado según las autoridades insulares, se declaraba a las 2 de la tarde de ayer en el municipio de Tejeda. Y lo que combaten en la isla de Gran Canaria es la llamada Serpiente de California. Alguien soltó un ejemplar hace unos años y ahora se ha convertido en una auténtica plaga. Lo que comenzó siendo una compañía ideal para el hogar de algunos ha acabado convirtiéndose en una auténtica plaga para los habitantes de Gran Canaria. El cabildo de la isla ha contratado un experto en reptiles que los vecinos de Telde, población más afectada, han bautizado como cocodrilo dandí. Hay una isla en el Pacífico, se llama Isla de Guam, que tiene una introducción de serpiente en una isla pequeña hace más de 40 años ya. Y los americanos llevan 40 años peleando para quitar este serpiente de isla y ha tenido una superpopulación de más de 13.000 serpientes por hectáreo. Las autoridades locales piden la colaboración vecinal para acabar con este problema. Antonio vive en una de las zonas más afectadas y coloca sus propias trampas. Que las entreguen, ¿sabes? Que no las tengas en su casa, porque es un animal que puede poner varios huevos, vallas crías, y se van a ver dentro de un par de meses con bastantes en su casa, van a tener que soltar, vamos a seguir lo mismo. Algunas personas llegaron a pagar hasta 3.000 euros hace 20 años por esta singular especie de serpiente albina. Hoy son una auténtica pesadilla para la fauna de Canarias. Dada la magnitud de la plaga, la conocida operación serpiente promete prolongarse varios meses. Tirarse en paracaídas ya no es privilegio de unos cuantos elegidos. En el sur de Gran Canaria una escuela ofrece saltos para todos los públicos. Un equipo de Antena 3 ha saltado literalmente desde un avión y ha grabado la experiencia para todos ustedes. El día comienza en la academia. Carl y Steve perfeccionan su técnica, pero aquí también hay lugar para los principiantes. Aunque es un deporte extremo, el paracaidismo está al alcance de todos. Y así como cosas bonitas, pues te puedo decir que salté con una niña de 7 años hace una semana, de Rusia, con un señor de 86 años de Noruega. He saltado con paralíticos, parapléjicos, ciegos, gente que no pueden hacerlo solo, y que para mí es un placer el poderlo llevar a las alturas. Llega la hora de ajustarse los equipos. En el hangar los alumnos repasan la lección y reciben alguna recomendación extra antes del despegue. 15 minutos después, más palomas se extiende a sus pies. A 11.500 pies de altura y ya no hay marcha atrás. Durante el vuelo estaré sujeta al instructor, que serán nuestras palabras, el piloto que dirige toda la operación, incluida la de abrir el paracaídas. Saltar desde el avión al vacío por primera vez impresiona, pero soportar el vuelo libre a 200 kilómetros por hora durante un minuto no es apto para cardíacos. A 5.000 pies de altitud, los alumnos quedan colgados del cielo. Al aterrizar experimentan euforia. Steve cree que ha sido fantástico y Carl explica que hay que experimentarlo para entenderlo. Estar de nuevo a cero metros sobre el nivel del mar es todo un alivio.